Boleto de Cine Radio tiene nuevo horario. Este y todos los miércoles estaremos a las 9 de la noche por la señal de Mix 97.7 FM para llevarte todo el acontecer del cine mundial con noticias, reportajes, análisis, reseñas, invitados especiales y mucho más. Además, una mirada al siempre popular mundo del streaming en sus plataformas más importantes. Sintoniza, participa por nuestros Instalive en Boleto de Cine y Arians Pity White y gana premios y entradas al cine. Recuerda, tu butaca reservada es este y todos los miércoles a las 9pm por la señal de Mix la de todos los tiempos 97.7 FM. Boleto de Cine Radio, el cine, ahora también en tu dial.